Es un honor para mí que me hayan invitado a esta conmemoración de un nuevo aniversario de la Unidad Regional 6. Agradecerles también al trabajo de la banda de música que ha venido hasta acá, que lo hace con muchas ganas también porque es lo que a ellos les gusta. Agradecerle a todo el personal de las otras fuerzas que sé que colaboran constantemente con nuestra policía local. Y bueno, a todos los jefes, jefas y a todos nuestros compañeros que hoy lamentablemente por la pandemia no han podido estar acá. La verdad que siempre nuestros actos nos gustan que sean con todos nuestros efectivos para poder abrazarlos, para poder darles aliento y ganas para seguir adelante. Pero bueno, sabemos que con la pandemia todo tiene que ser más chico, más reducido, con más distancia. Esta pandemia nos ha alejado un poco, pero bueno, quiero que sepan que cada vez que vengo a esta localidad me siento como en mi casa, como decía el señor Intendente, me siento en mi casa. Y siempre recibimiento tanto del personal como de sus jefes, de toda la gente que día a día hace un sacrificio enorme para llevar lo que tanto la sociedad reclama, seguridad, tranquilidad. Sé que hacemos un esfuerzo muy grande. La policía siempre está trabajando, dejando todo en la calle. Y quiero reconocer del primero al último, desde el personal que está dentro de una oficina, haciendo los papeles que para nosotros también son muy importantes, que en eso se basa también el trabajo del personal, que está en la calle arriesgando su vida y dejando todo en cada procedimiento que van. Porque, como siempre digo, el trabajo de la policía no es sencillo. Nosotros en cada lugar que vamos arriesgamos nuestra vida porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Y la verdad a todos mis compañeros agradecerles eternamente todo el trabajo, todo el sacrificio y todo el amor que le ponen a nuestra función. Así que les digo gracias, miles de gracias a todos, cada uno en su función, cada uno en su trabajo, dejando siempre una marca en el futuro de nuestra policía. A los jefes les pido, acompañemos a nuestros subalternos a seguir adelante, a seguir avanzando y a crecer como institución. Así que muchas gracias y muy, muy feliz de estar acá, compartiendo este nuevo aniversario de la Unidad Regional 6. ¡Gracias!